Ay la 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 Yo soy el aventurero, que al mundo me importa poco Alguna mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las atas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquiticas Solteras y mudas y divorciaditas, me encantan las yatas de cara bonita Y aquí llegó Armando Hernández, cantando el aventurero En merengue colombiano, pa' todos los parranderos Ay la 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 Ay la 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 Ay, la, 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 la El mundo me importa poco, y hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo, un vacilador más sincero Yo juego a araja y sé para randear Lo mismo le tomo tequila, mezcal Lo mismo cerveza, también el champán Lo mismo le bailo con tango, con bal También una cumbia, que algún cha, cha, cha Y aquí llegó Armando Hernández, cantando con emoción Y a las mujeres bonitas, yo les doy mi corazón ¡Eso sí! ¡Pícale! Ay, la, 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 ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Yo soy el aventurero Que el mundo me importa poco O alguna mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas La blanca, la gorda, la chiquitica Me encantan las chatas de cara bonita Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas po' corren palosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan su novio cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y parrandero Y hasta luego mis amigos Y en la parranda, ahí nos vemos ¡Ay, ay, ay! ¡Tuca! ¡Oy! 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 ¡Ajá!